El Padre nos da, nos encontraste sin más, y muy solos, por eso tú te llevaste en el mar. La Eucaristía es misterio de entrega, para amasado en dolor y amistad. Es alimento que nos pasenamos, solo en tu amor nos podremos amar. Nos prometiste que varte por siempre, si faltas tú a quien vamos a ir. Quédate aquí, cenaremos contigo. La Eucaristía es misterio de entrega, para amasado en dolor y amasado en dolor y amasado en dolor. En los que sufren queremos servirle, y a los que lloran llevarle su paz.